Bueno, 12 menos 10, en un rato nada más va a estar Nompadides, se están armando ahí, ya vienen muy bien, están ahí con todo el sonido, va a estar buenísimo, y vamos rápidamente con arrobaityelhermoso. Hola. ¿Pensaste cambiarte el nombre de usuario? ¿Por qué? ¿Sentís que no estoy más a la altura? No, yo te pregunté si pensaste en hacerlo sin juzgarte, sin interpretar. Sí, pero es una pregunta cargada, Andy. Es una pregunta cargada. Cargar la pregunta. No, cargar es lo que me hizo Evelyn, eso vamos a hablar después. Bueno, contame. ¿Qué pasó para qué lado cargabas? No quiero dar indicaciones de lo que pasó, pero... Contra el enchufe. ¿Qué? ¡Qué básica! Pero está Iti, es el momento de Iti. ¿Pueden concentrarse, por favor? Dale, bien. Pero es el momento del Iti, es el momento de hablar de eso también. Te pido la cuenta, sacamos algo más o cerramos acá. Acá una joda. Pará, con la licenciada. ¿Quién está en línea? Un vaso y una cosa para los dos. ¿Quién está en línea? Chicos, qué pobreza. Ahí, ahí, en línea para Iti. Dale, hola. ¿Quién habla? Hola. Aquí, Poppy, desde Barcelona. ¿Me escuchan bien? Poppy, ¿cómo estás? Muy bien. Feliz y contenta que acabo de salir del médico, del hematólogo. Y me acaban de dar una buena noticia, que puedo ir a Buenos Aires sana, porque con un control... Bueno, hace poco fue una cantante ahí a perros, Valenti. La Valenti, sí. Ella también tuvo lo mismo que yo. ¡Guau! Pero pará, te acabamos de conocer. ¿Qué tuviste? Contame, contame todo. Linfoma de Hodgkin etapa 4, la más avanzada. Es cáncer del sistema linfático. O sea, yo estaba viviendo acá en Barcelona, estaba trabajando, tenía una vida normal. Fin de año me agarra COVID. Primer día de COVID me salió un bulto en el cuello. Yo no entendía mucho qué pasaba. Le mando a mi médica, che, qué raro que me salió un bulto. No, es por COVID, no te preocupes. El tema que no se me iba el bulto, me hago análisis de sangre y no sale muy bien. El tema que yo me iba a Argentina de ocasiones dos semanas, como diciendo, bueno, tenía dos casamientos, fui. Y cuando vuelvo, me interna. Me hacen estudios, me diagnostican linfoma de Hodgkin etapa 4. Me dicen, mira, esto lleva 12 quimios. Es un poco largo. Va a ser de marzo a septiembre. Pero en septiembre lo más probable es que ya esté bien. O sea, que ya, por eso este pelo, este cambio de look, para los que están viendo. Sí, sí, sí. Y bueno, y la persona que me acompañó tanto fue Juli, que es mi novio. Es más, nos mudamos en julio juntos. Es argentino. Y por eso que le quería llegar la carta de Iti, como de sorpresa. Ah, y ahora entendimos, si no tenía intro. Escuchame, ¿y es argentino o catalano? Es argentino, nos conocimos acá. Bien, bien. Como están viendo ese mundial ahí, me llegan las imágenes de mis amigos que vienen en Barcelona, van al Arco de Triunfo, es una cosa más que lo belijo. Nosotros también fuimos. Era algo que nos sorprendió porque dijimos, bueno, ¿en qué momento nos vinimos tantos argentinos acá? Y la verdad que se la pasa bien. Nos sentimos muy locales. Fuimos a La República, que es un restaurante acá en Barcelona. La verdad es increíble. Se está viviendo como si fuera allá en Argentina. Obvio. Pero eso sí, hoy nos vamos a Argentina a vivir los de allá. Bien, me parece. Ah, hoy te vienen para acá, buenísimo. Hoy. ¿Popi era, no? ¿Popi? Sí, Popi. Escuchame, Popi. Igual vos estás jugando tu propio mundial y ya ganaste. Porque la verdad cuando te pasa algo como lo que te pasó a vos, chupa un huevo el mundial de fútbol. Es así. No, no, eh. No. Bueno, porque te agarró bien. Yo creo que a Rusia, a Brasil. No, está bien, pero por más fanática que seas, estás hablando de tu vida. Ah, sí, sí, sí. Me refiero a eso. Me refiero a eso. No, 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 el fanatismo. Pero estás en tu propio mundial y no hay mucha energía para otra cosa ahora porque ya estás saliendo de eso por suerte. Entonces podés disfrutar todo lo otro, todo. Pero yo te agarraba en marzo, en febrero y me decís, che, Argentina tiene una muy buena selección y vos seguramente no te importaba nada en ese momento. O sí, no sé, te pregunto. Yo seguí una vida normal. Yo seguí trabajando, yo seguí yendo a vacaciones. Nos fuimos a Ibiza, a Formentera, a UK. Nos fuimos a dos conciertos de Michael Gugliel. Justo, bueno, yo le contaba a Lu que estaba cuando Luisana conocía a Michael. Mirá. Que es una... ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Dónde lo conocía? Y fue... Ah, en el concierto. Vos sos muy fanática de Miguel Urruja. No, no, no. Yo soy amiga de un músico de Michael Gugliel. Ah, entonces está siempre ahí, claro, espectacular. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, y entonces, ¿tu compañero dónde está? A ver, Juli está trabajando ahora, pero le dije que tengo una sorpresa para él. O sea, espera que lo llamen. Perfecto. ¿Pero lo podemos llamar por Zoom o por teléfono? A ver, no sé, traten por Zoom. ¿De qué trabaja Juli? Bueno, trabaja en... No sé si puedo decir la marca. En Amazon es contador. Bien. Ok. No, no podías decir la marca. Juli, se cancela la carta. Corté del llamado. Muy emocionante tu historia, pero se cancela todo, perdón. Mentira. Pará, Eiti, ¿usted ya sabía? ¿Ya se preparó? ¿O hoy se preparó antes? ¿O la escribió ahora? Me la dejé recién y la estoy escribiendo ahora. Ah, creí que la tenía preparada, como salió ella ya hablando. Ah. Ah, no, no. O sea, sí, ahí ya termino, ya termino igual. Yo escribo rápido. Sí, sí. Es una historia re linda. Nosotros nos hacemos, o sea, de mi grupo, de mis amigos, o sea, nos hacemos amigos primero. Nos conocimos, yo le mostré su, o sea, yo estaba trabajando en una inmobiliaria, le mostré su departamento. Y bueno, y una cosa llegó a la otra, o sea, segunda vez que lo visita, él me pidió ir con su hermano y nada. Y me dice, ¿de dónde sos de América? Ah, yo conozco a alguien de América. Y bueno, y eso de amigos en común, nos hicimos amigos, lo llevaba a mi grupo de amigos y todos los fines de semana nos juntábamos a hacer asados. No entendí eso, ¿de dónde sos? De planeta Tierra. De planeta Tierra. No, pero claro. América, América es un pueblo. Ah, América es un pueblo. Perdón, que no entendíamos. No es el boliche. ¿Cuáles son las posibilidades de decirle a alguien, vivo en América esa persona y que esa persona entienda que te referís a un pueblo específicamente que se llama América? América, ¿verdad? ¿Qué es América? Es Partido de Rivadavia, es el meroeste de la provincia de Buenos Aires. Ahí va, ahí va. Donde es sus paris. Perdón la ignorancia, perfecto. Parece como los yanquis que dicen América, como que se fue así. Bueno, estamos llamándolo. A ver. A ver. Hay algo que te quiero decir y no me animo. Bien, vamos por teléfono, perfecto. Muy divertido porque yo me acuerdo del caso del tender. ¿Te acuerdas? Un tender. ¿De qué? El caso del tender, que se separaron y él quería ir a buscar su tender. Estaba sacado y quería el tender. Pero esto es algo lindo, no es algo queja. No, me encanta. Iti es muy bueno también, ¿eh? Es un todo romance él. Yo soy todo romance él, pero soy muy romántica. Me quedé sin nafta, necesito comer. Sí, estamos, vamos a llamarlo. Hay algo que te quiero decir. Ay, gracias. Hay algo que te quiero decir, no me animo y lo va a hacer a través de Itael. ¿Lo tenés ya? No, encima de algo más. Convencérmelo. Ahora le está mandando el Zoom, a ver si leemos la cara del chabón, que está bueno. Que se vayan preparando en el control. Bombazo. Para meter al dos Zoom. Y nosotros. Somate un Zoom, le dijimos, no le explicamos a qué. Cero turbio. Pero como ella le dijo la sorpresa, cero turbio. Está perfecto. Mientras, en vivo se entrena la selección. Ah. Claudio está pensando, están a seis horas de catar ustedes. ¿Por qué no se van a mundial en vez de venir acá? Pero son cosas que piensa Claudio, nada más. Nuestro productor. Me parece que voy a cambiar el pasaje y me voy a catar, ¿eh? Sí, sí. Ahí está Juli, lo estamos viendo. Estoy muy cerquita. Hay que explicarle. Por eso te digo, son seis horas. Escuchá, ¿se va a comer? Hacele ASMR. Poné a cámara, Juli, si podés, si está ahí. ¿Estás ahí, Juli? Hola, buenas, sí, estoy acá. No, cámara no puedo. Ah. Ah. Bien, bien. Bueno, pero estás en el Zoom. Estás en el Zoom. ¿Sabes dónde estamos? ¿Sabes algo, Juli, o no sabés nada? Simplemente estás en el Zoom. Nada, nada. No, nada, nada. Ah, excelente. Es una sorpresa. Bueno, te habla Andy Kuznetsov. Estás acá en Perro de la Calle, un programa de Argentina. No sé hace cuánto se fueron, pero igual hace mucho que estamos. Estamos con Eve, con Niti, con la licenciada. Y está Poppy en un Zoom desde Supongo Tu Casa. Así es, sí, sí. ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Sí, una sorpresa. No me esperaba nada. Bien, bien. ¿Estás emocionado y esta es tu emoción o estás como sorprendido y eso tapa la emoción? Ambas, sí. O sea, nada, no sé dónde estoy metido. O sea, sí, conozco el programa, Poppy me lo cuenta todos los días. Pero nada, no me esperaba un llamado. Perfecto. Bien, bien, bien. Tranquilos. Bueno, escuchá, el tema es el siguiente. Acá tenemos a nuestro escritor Falopa, que es arroba Iti el hermoso, que tiene una pluma maravillosa. Y se dedica a veces a expresar en cartas lo que otros no pueden. Casi siempre son quejas amarcas. Pero cada tanto hacemos una excepción y hacemos cosas lindas. Y como Poppy está muy contenta con tu acompañamiento dentro de un periodo de mierda de su vida, que esperemos ya cierre y empiece otro casi tan importante como la final de mañana. Te escribió una carta, Iti, con las indicaciones de Poppy. Sí, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Estás listo para escuchar? ¿Estás listo para escuchar las palabras? No las palabras, pero sí el sentir de Poppy en mis palabras. Primero que lo salude Poppy, lo podés saludar tranquilo. Poppy, podés saludarlo así lo tranquilizás. No, yo estoy tranquilo. Es que es muy bajo perfil, Juli. Es bajo perfil. Me gusta la gente bajo perfil. Escúchame, Juli, te voy a leer una cartita que te escribí, ¿sí? Inspirada en la historia de Poppy. Y espero que te guste. Y si no te gusta, cuando te preguntes si te gustó, decís que te gustó. ¿Está bien? Por supuesto, decimos todo lo que sea acá. Así me gusta esa actitud. Bien, quise una música emotiva, por favor. No puedo creer que... Dar es dar, decía Fito Páez cuando componía buenas canciones. Hay gente que da lo que le sobra. Como cuando Evelyn te hace un regalo que es claramente un canje que no quiere usar. Y hay gente que te da lo que no tiene. Que te ofrece lo que le cuesta. Como que la enana feudal le que mide lo mismo que un Minion se ofrezca a bajar un gato de un árbol. Como que lindo Solari te done pelo o una frase que no hable de la cocaína. O como lo que hiciste vos conmigo. Que fue darme todo. Lo que tenés, lo que no tenés y más. El amor no tiene tamaño. Pero si pudiese mesurar la cantidad de amor que me diste, la relación sería aproximadamente proporcional a la de una pequeña hormiga en el medio del más vasto y profundo océano. Que me den el diagnóstico positivo es hermoso y me llena de felicidad. Pero más me llena de felicidad haberte tenido cuando ese diagnóstico no existía. Porque es fácil acompañar durante la sonrisa y los momentos lindos. Pero cuando las lágrimas brotan como petróleo de un pozo catarí, hay que estar ahí, sosteniendo la mano, sosteniendo el ánimo que flaquea, tropieza y cae. Tu amor es el combustible que hizo posible todo. Juli, sos contador, pero yo te quiero contar a vos que eso es lo más lindo que existe en mi vida. Y que si no fuera por vos, no sé cómo estaría hoy. Desde el día en que me preguntaste de dónde era y te dije, América, entendiste que no me refería ni al continente, ni al boliche gay, ni a la casa de Cepelios que queda a cuatro cuadras del boliche gay, lo cual es una muy mala decisión de marketing. Sino que me refería a un pequeño pueblo. Supe que eras el indicado, el elegido, el Messi que lleva la 10 del amor y mete un gol tras otro en mi corazón. No hay medicina como tu mano en la mina. No hay tratamiento como tus besos. Yo vine a hacer el amor de Luciana y Bublé. Quizás uno de los cuentos de amor más famosos de nuestro tiempo. Y sin embargo, eso es un simple chispazo de un encendedor comparado con el poderoso Big Bang, que es nuestro romance. Porque el nuestro no es un cuento, no es color de rosa. Incluye dolor, sufrimiento y esfuerzo, pero también resiliencia, paciencia y ternura. Y eso hace que sea el cuento más hermoso que nadie podría vivir. Gracias por acompañarme siempre. Gracias por ser un sueño hecho realidad. Desde que te mostré ese adepto en Barcelona, supe que te quería mostrar algo más. Esto suena medio cochino, pero no. Me refiero a que te quería mostrar todo lo que tengo para darte, mi amor. Y después de todo lo que me diste a vos, lo mínimo que puedo darte es mi amor incondicional y eterno. ¡Qué lindo! ¿Te representa, Popi? Sí, sí, bastante. En verdad no lo amo más. Solo me quería decir gracias y que no debería dar más. ¿Y Juli cómo lo vive? Hermoso, hermoso. Me encantó el mensaje que transmitió Popi, que igual ya lo sabía porque es muy expresiva ella. Y me gustó. Y las notas que le agregaron en carta, esos detalles extra, me encantaron. Bien, bien. Lo de América. Lo de América me encantó. Eso es rápido y tal. Eso es rápido, es rápido. Un beso grande, chicos. Qué bueno que van a venir para acá y a pasarla bien, Popi. Y a preparar las valijas. Dale. Vamos. Todo para arriba ahora, Popi. Gracias, amigo. Hasta luego. Gracias. Chao. Besos. Bien, bien, bien. Bueno. Gracias, Itael. Espectacular. Me fue difícil, boludo. Era difícil, pero metiste a América, te ayudó muchísimo. Tenés que escribir una carta a una chica que se acaba de curar. Bueno, Itael, vas viéndolo. Difícil. Difícil como acompañar eso, pero esos son los grandes desafíos. Ah, mirá cómo se puso ahora, Andy. Hasta luego. Chao. Somos Urbana Play 104.3.